El Conjunto Arquitectónico de Pampula, Brasil, es integrado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En Chile, la comunidad estudiantil de los ríos evitó que un millón de bolsas plásticas contaminaran el ambiente. Triunfa talento científico mexicano en el evento mundial de informática Infomatrix 2016. La historia del taco quedará plasmada en libro escrito por investigador norteamericano. Y en esta emisión, les hemos preparado un tema por de más interesante en nuestra sección de entrevista. Bienvenidos. Este es de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por Edilte. Gracias por acompañarnos una vez más. Quédense con nosotros la siguiente media hora para ver un panorama de lo que ocurre en Iberoamérica, en los ámbitos de la cultura, la tecnología, la educación, la salud y el medio ambiente. ¡Comenzamos! Siempre que se agregan sitios a la lista de Patrimonios de la Humanidad, es motivo para celebrar. Porque eso significa que se reconoce su importancia. Ahora es el turno de una emblemática construcción en Brasil. Los 21 países miembros del Comité del Patrimonio Mundial del Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, otorgaron ya por consenso el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad al Conjunto Arquitectónico de Pampula, en ciudad brasileña de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. El título fue ratificado el pasado 17 de julio en Estambul, Turquía, y el 17 de agosto se realizó la ceremonia oficial de entrega del certificado al país. Diseñado por el arquitecto Oscar Neymager, el conjunto consta de cinco edificios, la Iglesia San Francisco de Asís, la Casa del Baile, el Museo de Arte de Pampula, el Yate Tenis Club y la Casa Kubitschek, todos construidos en el borde de la laguna de Pampula entre 1942 y 1943, durante la administración del entonces alcalde Juscelino Kubitschek, quien fue después presidente de Brasil. También forman parte del conjunto modernista los jardines diseñados por Roberto Burle Marx, los paneles en azulejo del pintor Cándido Portinari y esculturas de artistas de renombre como Alfredo Seschiati y José Alves Pedrosa. La lista de patrimonios culturales de la UNESCO incluye más de mil bienes, como la Gran Muralla de China, las pirámides de Egipto y el Santuario Inca de Machu Picchu. Brasil cuenta con 20 de ellos, de los cuales cuatro se encuentran en Minas Gerais. El Conjunto Arquitectónico de Pampula, los centros históricos de las ciudades de Ouro Preto y Diamantina y el Santuario de Bomb Jesús de Matosinos, en la ciudad de Congojas, donde están las esculturas barrocas de Antonio Francisco Lisboa, el Aleijadino. La conquista de Pampula refuerza el potencial turístico del conjunto, que es hoy uno de los principales atractivos para los visitantes de Belo Horizonte. Muchas veces una idea que parecía insignificante termina convirtiéndose en una gran idea, como el caso ocurrido en Chile que nos refiere la siguiente nota. Una verdadera hazaña se desarrolló en el Liceo San Conrado de la comuna de Futrono, en Chile. La iniciativa se le ocurrió a un profesor y el Centro de Padres del Establecimiento apoyó con fuerza. La idea, que en un principio generó dudas, hoy entusiasma a muchos en la región de los ríos, puesto que decidieron construir una barda de 60 metros exclusivamente con panderetas o placas hechas con ecoladrillos. El proyecto financiado por el Fondo de Protección Ambiental, FPA, del Ministerio del Medio Ambiente, MMA, les dio tarea para la caza a los estudiantes y apoderados, quienes en conjunto reunieron 3.000 ecoladrillos, compuestos por botellas que contienen un millón de bolsas plásticas que no terminaron en calles o playas. Más bien fueron la base de un nuevo tipo de placa de cemento cuyo interior es de plástico. En la ceremonia de cierre del proyecto, el presidente del Centro General de Padres, Carlos Neguiman, expresó su satisfacción. Yo creo que es un novedoso proyecto. Nosotros hemos trabajado en otras iniciativas. Pero esta en particular nos ha quitado el sueño por el hecho de que nos hemos preocupado en experimentar bastante. Nos ha costado, pero lo hemos logrado poco a poco. Nos hemos ido complementando como personas y aprendiendo que hay que cuidar el medio ambiente que bastante dañado está. Agregó además, ya estamos pensando en cómo hacerle para poder llevar a cabo una segunda etapa, puesto que nuestro sueño es ver cerrado totalmente nuestro colegio con materiales reciclados para poder darle un alivio a la naturaleza y una enseñanza a nuestros hijos, afirmó. Por su parte, la Ceremi del Medio Ambiente, Carla Peña, quien felicitó la ejecución del proyecto, manifestó estar asombrada por lo logrado. Este es un proyecto de particular ingenio que merece ser reconocido. Esto es el resultado del asombroso nivel de organización que posee toda la comunidad educativa del Liceo San Conrado. Me gustaría invitarlos a no bajar los brazos y seguir trabajando para dar el ejemplo. La autoridad también indicó que se aproximan las postulaciones a los FPA para el 2017. Esta es una gran oportunidad para que otros establecimientos educacionales puedan desarrollar sus ideas, que están esperando el apoyo para sacarlas a flote. Si cumplen con los requisitos, el Ministerio del Medio Ambiente está dispuesto a apoyar las iniciativas ciudadanas finalizó. Este proyecto fue financiado con 5 millones de pesos chilenos por parte de la MMA y contó con premios e incentivos a los cursos que aportaron la mayor cantidad de ecoladrillos. Además, participaron como organismos asociados apoyando la idea, la ilustre Municipalidad de Futrono, Carabineros de Chile, Colum, Radio Futrono y el Colegio José Manuel Balmaceda. El presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, visitó el pasado lunes 8 de agosto el Estado de Puebla, México, con la finalidad de fortalecer los lazos comerciales entre el país centroamericano y este Estado. Es un enorme privilegio para los poblanos tener la oportunidad de recibir en nuestro Estado a su excelentísimo presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Durante el encuentro, el presidente de la República de Honduras, junto con miembros de su gobierno y el sector privado de su país, presentaron el Programa de Crecimiento Económico Honduras 2020. Creo que este es un principio de una amistad muy cercana, de una amistad de mucho beneficio y decirle a los mexicanos también en general que estamos contentos en Centroamérica porque miramos a nuestros hermanos mexicanos tirando la vista a los hermanos centroamericanos, tirando puentes culturales, puentes de gobiernos a gobiernos, puentes entre el sector privado. Creo que tenemos una gran oportunidad. Tenemos que aprovecharla. Con este encuentro se espera incrementar las relaciones comerciales entre el Gobierno de la República de Honduras y empresarios del Estado de Puebla en México. Difundir la cultura, la tecnología, el arte y el deporte en su diversidad de expresiones y ámbitos es un logro que se construye día a día. Por todo eso, ser una señal como esta es una buena señal. El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, felicita cordialmente a WAC TV Canal 44.3, el canal de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en su cuarto aniversario. Un buen contenido siempre cumple su cometido. Informar, difundir y promover la educación y la cultura. El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, felicita cordialmente a Ingenio TV, el canal de televisión abierta de la Dirección General de Televisión Educativa, por su cuarto aniversario como la señal que potencia tu mente. El diario español El País realizó una clasificación de las ciudades coloniales más hermosas en América Latina y citó a Comayagua de Honduras entre las 10 más destacadas para conservar gran parte de su belleza colonial. Muchas de las ciudades de la colonia española en América Latina aún conservan gran parte de la belleza de hace cinco siglos, detalla el diario, enumerando en orden alfabético las restantes nueve. Las ciudades que destacan en la lista son San Miguel de Allende en Guanajuato, México, Cartagena de Indias en Colombia, Antigua Guatemala en Guatemala, Cusco en Perú, Quito en Ecuador, Granada en Nicaragua, Ouro Preto en Brasil, Trinidad en Cuba, Colonia del Sacramento en Uruguay y Comayagua en Honduras. Comayagua es descrita como una de las maravillas de este país y se ha convertido en una atracción nacional e internacional para el turismo. Fue un importante centro religioso y político por más de tres siglos, hasta que el presidente, Marco Aurelio Soto, trasladó la capital del país a la ciudad de Tegucigalpa en 1880. La excapital de Honduras posee joyas de incalculable valor arquitectónico como la Iglesia de la Inmaculada Concepción, conocida como la Catedral, con sus retablos de baño de oro y uno de los relojes más antiguos de América. Aunque no perdura en la historia la fecha exacta en que las primeras misiones exploratorias llegaron, sí se sabe que fue fundada en 1537 por el conquistador Alfonso de Cázares como Santa María de la Nueva Valladolid. Expertos cubanos laboran en un proyecto sobre dos nuevas propuestas de sitios Ramsar, una convención internacional relacionada con los humedales y en particular de hábitats de aves acuáticas, la cual reconoce la importancia de estos ecosistemas en la conservación global y el uso sostenible de la biodiversidad con funciones en la regulación de la fase continental del ciclo hidrológico. Uno de los sitios propuestos es el humedal de Guanacavives y el otro, el del sur de los palacios, ambos en la provincia de Pinar del Río, según especialistas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. En caso de ser aprobados por la Convención Ramsar, Cuba contará con ocho espacios de este tipo de importancia internacional, añade la fuente. Sin duda, una de las presencias culturales más importantes en el México de la segunda mitad del siglo XX fue la de Juan José Arreola, maestro en el uso de la palabra. El escritor dejó un importante legado a los amantes de la buena lectura. Juan José Arreola, escritor, editor y académico mexicano, nacido en Jalisco, se distinguió por su estilo personal para hablar y escribir, en el que a través de metáforas iba y venía de la realidad a la fantasía, mostrando su agudo ingenio. Su obra se enmarca dentro del realismo mágico, y de ella destacan títulos como Confabulario, integrada por una serie de textos cortos, y La Feria, novela que retrata la vida de su pueblo natal, A la par de su actividad literaria, Arreola fue una figura de constante presencia en los medios de comunicación hasta poco antes de su muerte ocurrida en 2001. Alrededor de la tecnología se vive una euforia que ha motivado a todo un universo de competencias en donde Latinoamérica tiene cada vez mayor presencia. Vamos a la siguiente nota en la que se destaca la participación de México. En la reciente edición del evento mundial Infomatrix, celebrado en Bucarest, Rumania, la delegación mexicana obtuvo 17 medallas, 6 de oro, 7 de plata y 4 de bronce, repartidas en equipos de Jalisco, San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato, Oaxaca y la Ciudad de México, que concursaron frente a 345 proyectos científicos y tecnológicos de 48 países. Infomatrix es la competencia internacional de proyectos informáticos organizada por los Institutos de Educación Lumina en Bucarest. El principal objetivo de este evento es promover entre los jóvenes el desarrollo de proyectos creativos que permitan innovar en cuestiones tecnológicas. En palabras de los autores, la competencia busca no solo promocionar la excelencia académica, sino además el diálogo y la cooperación intercultural mediante la participación de alumnos y maestros de diferentes países. Dentro de los premios otorgados a los ganadores de medalla de oro se encuentra una beca de 30% para cursar su carrera en la Universidad Lumina en Bucarest, Rumanía. En el evento, el doctor Manuel Fernando Guzmán Muñoz, líder de la delegación mexicana, participó como presidente del jurado en la categoría Computer Art. Al final, fue merecedor de un reconocimiento por parte de la Universidad Anfitriona por la labor de promoción tecnológica que ha desarrollado en Latinoamérica. Las categorías principales con las que cuenta el torneo son programación, arte digital, animación, robótica y desarrollo de software, dentro de los cuales los desarrolladores de proyectos pueden hacer aportaciones que atiendan un problema en específico. El evento que reúne a casi 50 países en su mayoría de Europa del Este y Asia organiza encuentros y actividades entre los participantes de otros países para intercambiar experiencias y conocer sus culturas. Vestir un día con su traje típico, jugar un torneo de fútbol, asistir a conferencias, paseos a lugares tan enigmáticos como los castillos de Transilvania o la visita a la ciudad de Constanza en el Mar Negro son experiencias únicas en los jóvenes talentos de la ciencia. De acuerdo con el doctor Guzmán Muñoz para los estudiantes mexicanos participar en este tipo de eventos ante países potencia de la tecnología y exponer su proyecto ante evaluadores internacionales y en un idioma distinto al propio sin duda les da una gran confianza y aprendizaje que al regresar a México les apoya en su desempeño académico y anima a seguir trabajando y desarrollando ciencia. El proyecto Alcohol o Volante hizo historia a ser el primer proyecto mexicano en ganar medalla de oro en la categoría de programación. Los alumnos Diego Gutiérrez García y Eugenio Chávez Díaz del Estado de Jalisco realizaron la propuesta que integra sensores en el automóvil evitando que una persona con grado de alcohol pueda manejar. La medalla de plata en la categoría Desarrollo de Software se la llevó el alumno David Eduardo Ayala Castro de la preparatoria Lomas del Valle de la ciudad de Guadalajara. El proyecto Mueve tu Mundo integra tecnología actual para controlar una silla de ruedas. Según el autor, es controlada a base de impulsos musculares. Para su correcto funcionamiento requiere que la persona cuente con un mínimo de movilidad de 2%. Otra de sus ventajas consiste en un medidor de distancia ultrasonico que le permite detectar objetos y medir el ritmo cardíaco. Dentro de la categoría Programación, los proyectos Daltonic del Cebetis 199 del Estado de Hidalgo y Enjoy in Family del CECID Guanajuato obtuvieron medallas de plata y bronce respectivamente. En animación, la historia de una chicana del Colegio San Francisco Javier de San Luis Potosí obtuvo medalla de plata, mientras que el proyecto Home de Andrés Flores Villegas se llevó la insignia de oro. Por otra parte, los cortometrajes La Mentira, Secuestro por Redes Sociales y Papel lograron la máxima presea. Una exposición fotográfica presentada en China y realizada por jóvenes de aquel país mostró aspectos de México durante su estancia de intercambio académico en la Universidad Nacional Autónoma de México. La exhibición tuvo lugar en el mes de mayo como parte del Año de Intercambio Cultural entre China y América Latina y el Caribe organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación Asiática. La muestra México a través de los ojos de China reunió 27 imágenes seleccionadas de un total de 200 para reflejar la sensibilidad de nueve jóvenes de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, UEF y de la Universidad de Pekín quienes vivieron en México becados por la UNAM como parte de los convenios de movilidad estudiantil. El encuentro inaugurado por el ministro Shei-Hin Jin, director del Bureau de Relaciones Exteriores del Ministerio de Cultura de China reunió a casi todas las representaciones diplomáticas de la región así como a renombrados artistas. La exhibición fue una colaboración de la sede UNAM China Centro de Estudios Mexicanos CEM, la Embajada de México en aquel país y la UE, entidad donde se encuentra la representación de la Universidad Nacional. La sede de la muestra fue el Museo de las Culturas Mundiales del Monumento Milenio de China. El año de intercambio cultural China-América Latina y el Caribe fue promovido por el presidente Xi Jinping durante la reunión con los líderes de los países de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños como prueba de la importancia que concede ese gobierno al desarrollo de las relaciones con los países de esta región de América. En México, Ingrid Anette Gómez Ramírez se convirtió en la primera mujer transgénero en recibir su título de licenciada por la Universidad Autónoma de Aguascalientes informó el Movimiento Disidente Acciones por la Diversidad. Gómez Ramírez se graduó en letras hispánicas al mismo tiempo que completó su transición física y que consiguió su reconocimiento legal de su persona como mujer. Siendo un logro personal para ella, también es un peldaño valioso para la lucha de la comunidad LGBTTTI en Aguascalientes y en México, señaló Movimiento Disidente en su página de Facebook. Sin embargo, debemos estar conscientes de que llegamos a este punto gracias a la lucha constante de muchas mujeres, hombres, bisexuales, lesbianas, transgéneros, gays, etcétera, que alzaron la voz y exigieron lo que por derecho merecemos. La Administración Nacional de Telecomunicaciones de Uruguay, Antel, y la británica BBC Worldwide establecieron en Montevideo una alianza estratégica para la distribución de contenidos digitales que podrán ser apreciados desde cualquier dispositivo. El presidente de Antel, Andrés Tolosa, consideró este paso como gran oportunidad para ofertar a sus clientes los servicios del mayor referente mundial de producciones audiovisuales. Subrayó que ello brinda a sus abonados contenidos de indiscutible calidad y valor agregado, lo cual potenciará su liderazgo en el país suramericano. Tolosa destacó que este es el comienzo de una relación con BBC que estamos seguros seguirá creciendo en el marco del desarrollo de nuestro puerto tecnológico inaugurado recientemente con capacidad para distribuir video y servicios convergentes para toda la región. A partir de esta alianza, los clientes uruguayos podrán disfrutar de diversos materiales vinculados a la tecnología mundial, las redes sociales, internet y noticias de la industria de las TICs, así como otros tipos de contenidos didácticos para los niños y de historia, entre otros. Uruguay se posicionó como el primer país de América Latina en desplegar la tecnología de comunicaciones 4G LTE y uno de los primeros en el mundo en ingresarla por redes móviles. Saludos a la audiencia, Alexandra Álava, viceministra de Telecomunicaciones, de la Información y Comunicación. Soy Alfonso López Araujo, embajador del Ecuador en México. Me gustaría mencionar cómo era nuestra situación antes de la Revolución Ciudadana, antes de este gobierno que empezó sus actividades hace ocho años. Creo que la situación que atravesamos nos generaba grandes retos, había poca infraestructura, estábamos poco preparados para este gran sistema ecodigital que en este momento estamos viviendo. Y al cabo de estos años realmente tenemos en el país grandes avances. creo que como base del desarrollo de lo que es la banda ancha en el país, estamos convencidos de que lo que son las redes físicas, tanto a nivel de fibra óptica como también a nivel de redes móviles, son la base del desarrollo de este plan que tenemos. Hay un tema que yo pienso que vale la pena destacar. En el Ecuador, en los últimos ocho años de gobierno de la Revolución Ciudadana, se ha dado un énfasis sumamente importante al tema de la educación, la educación como eje fundamental para lograr el desarrollo del pueblo ecuatoriano. El poder llevar a conocimiento de la gente todos estos cambios que el Ecuador está realizando y que la gente en mi país en el Ecuador considera como cambios sumamente importantes que merecen ser mantenidos, es evidentemente un motivo de una enorme satisfacción. Y basado en esto surge la estrategia macro que es Ecuador Digital 2.0 que es esta estrategia que se basa en un triángulo y en tres pilares fundamentales que es el tema de la infraestructura, dotar de la suficiente infraestructura al país para poder generar los, digamos, la carretera, las avenidas para poder circular toda la información que se requiere. Está en el segundo vértice del triángulo está el ser humano, el ciudadano, el alistamiento digital, el generar que la sociedad se alinee con eso y para esto hay diferentes iniciativas como es el trabajo que se ha hecho a nivel de educación con las escuelas y colegios públicos, los proyectos de los infocentros y demás iniciativas. Y el tercer vértice no menos importante es precisamente qué hacemos con estos dos temas tan importantes mencionados previamente, es decir, generar el escenario y generar los procesos para poder fomentar la industria, para poder fomentar el gobierno electrónico de tal manera de poder ofrecer a nuestros ciudadanos mejores días, mejores posibilidades de progreso en términos de equidad. Bueno, por mi parte agradecer enormemente la apertura que el IRISE siempre ha tenido para con la embajada del Ecuador y estoy convencido de que con la visita de la viceministra los lazos de colaboración entre el gobierno del Ecuador y el instituto se van a fortalecer todavía muchísimo más. Yo me siento en casa, somos culturas muy parecidas, tenemos muchos temas que nos unen y creo que podemos avanzar en este camino que tenemos de crecimiento y de desarrollo de nuestros países. Delicioso e histórico, el taco forma parte de la diversidad cultural y gastronómica de México. A este platillo está dedicado un libro próximo a publicar. Estos son los detalles. Ya sea el pastor de carnitas, longaniza, cochinita, barbacoa, birria, carne asada, pollo, chile, nopal con queso, chapulines o aguacate, entre otros más, el taco posee una increíble variedad para todos aquellos amantes del maíz. Si bien se desconoce a ciencia cierta su origen, se cree que el taco nació como la base de una dieta omeca gracias a los primeros vestigios del país nixtamalizado. Jeffrey M. Pilcher, investigador y profesor de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, hace un recuento de los hallazgos que ha recabado sobre la historia del taco. En los últimos 20 años, se ha abocado a la investigación de la comida mexicana y está próximo a publicar el libro Historia Global de la Comida Mexicana, editado por la Universidad de Oxford. Algunos de los resultados de sus investigaciones revelan interesantes anécdotas que involucran a destacados personajes de la historia. Se dice que Moctezuma utilizaba las tortillas como una cuchara para sostener la comida y eran preparadas sobre piedras calientes y decoradas con cochinilla, frijol y chile. Las mujeres solían enviar la comida en tortillas a los hombres que trabajaban largas horas en el campo y así pudieran calentarla y comerla a la media jornada. Y para la llegada de las carabelas españolas y sus cerdos, según Bernal Díaz del Castillo, los banquetes organizados por Hernán Cortés para sus soldados se basaban en platillos de carne de cerdo con tortillas. De hecho, en Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, se menciona que Coyoacán fue sede de la primera taquiza en la historia. Desde ese entonces, el taco se convirtió en el platillo base que se consumía en todas zonas de la Conquista. No fue sino hasta 1908 en el estado de Morelos que la época revolucionaria trajo el surgimiento de los tacos acorazados. Tortilla, una cama de arroz y finalmente un guisado de chicharrón en salsa verde, milanesa de cerdo, mole verde, longaniza, papa con chorizo y otros más. Eventualmente, en 1950, durante una crisis y escasez de empleos, los pobladores de San Vicente, Silozochita y Tlaxcala comenzaron a vender los famosos tacos de canasta. De hecho, este sitio se convirtió en la capital del taco de canasta, en donde se ven cada mañana decenas de taqueros con sus bicicletas para llegar a sus puntos de venta en los municipios más cercanos. Salen cargados de una canasta con casi 400 tacos cubierta de hule azul y con algunos frascos de salsas rojas y verdes para vender a los obreros, estudiantes y empleados que los encuentran en su camino y aprovechan para desayunar. Inclusive, hay quienes se llevan camionetas cargando bicicleta, canasta, frascos y hule azul para alcanzar zonas más retiradas como la Ciudad de México, Puebla e Hidalgo, quedarse la semana y regresar los fines de semana. Finalmente, en la Ciudad de México nacen los tacos al pastor. La indiscutible aceptación del shawarma árabe al paladar mexicano. En la década de los 60, durante una gran migración libanesa a México, se intentó recrear el platillo extranjero. Sin embargo, tuvieron que recurrir a marinar y cambiar el tipo de carne según los ingredientes disponibles en la ciudad. Los tacos al pastor vienen de hecho de los giros de Grecia, los doner kebab de Turquía y el shawarma del Líbano. El taco, en su totalidad, forma parte de la cultura mexicana que brinda, además de comida a un costo viable, una serie de nutrientes básicos para el organismo. Uno de los lugares más atractivos del mundo para los estudios de las culturas de colomina es el Parque Arqueológico San Agustín en Colombia. ¿Qué les parece si conocemos más de este lugar en el siguiente collage? ¡Gracias! ¡Gracias! Por hoy nos despedimos de Horizonte Iberoamericano agradeciendo su atención. Los invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla y a que nos envíen sus comentarios, opiniones y sugerencias al correo horizonteiberoamericano arroba ilse.edu.me Nos esperamos en nuestra siguiente emisión. Se despide de ustedes, Camila Miranda. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!